En aquellos entonces, lo que se proyectaba era un país con mano de obra capacitada. Para eso se creó el Centro de Formación Profesional, para capacitar mano de obra que en definitiva iban a ser absorbidos por las industrias de la ciudad. Más allá o más acá, estos 25 años, para mí, son un sentimiento profundo. O sea, yo Formación Profesional la llevo muy en el corazón. Y tengo que agradecer a toda esta gente que siguió el camino de Formación Profesional y que mantiene la llave de Formación Profesional siempre encendida. Bueno, es increíble también cómo ha crecido la institución. Me imagino de haber arrancado en algo chiquito a hoy, tener este edificio, con la cantidad de herramientas que cuentan, con las máquinas, la parte de taller de cocina, todas las cosas que hay, ¿no? Sí, es valorable lo que ha hecho esta gestión, pero también es importante que en mi gestión se consiguieron dos créditos fiscales, por primera vez en la provincia de Chubut. También, en aquel entonces la empresa decidió apoyarnos y ayudarnos. Por hoy, ahora los tiempos son diferentes, la cuestión es distinta. Pero bueno, en fin, vuelvo a repetir otra vez de nuevo, yo quiero a Formación Profesional. Y a pesar de todo, con bastón y demás, pero vengo a la fiesta de Formación Profesional. Amén.